Pues bueno, mira, hermana, a ver si la ves para que puedas emitir la opinión. Mientras te voy a decir de Cristian Castro, ya ven que él tiene gira con Yuri y se ha dicho que se llevan pésimo, que no se aguantan y que por lo tanto esta gira pues ya está a punto de cancelarse. Su manager, Darío León, nos habla acerca de si es que esta relación está turbia y además Darío de León también maneja la obra de Teatro Aventurera para la gira en el interior de la República. ¿Será que debido al no éxito decide mejor ya no representarla? La gira de Yuri y Cristian Castro llegó a su fin. Muchos especuló que se debió a diferencias que hubo entre ambos cantantes. Darío de León, manager del intérprete, habló sobre esta situación. Lo de Cristian y Yuri lo único que tengo que decir es que ahorita la gira terminamos el compromiso con Ocesa y es una gira sumamente exitosa, como todos lo saben, y esperamos regresar el año próximo. Sin embargo, Yuri sí decía que no habían terminado en bueno. Quiero hacer comentarios sobre lo que Yuri diga. Yo les digo que nosotros, lo que hemos hablado entre managers es que el año próximo seguiremos y vamos a empezar a hacer un disco. Estamos, tiene varios años sin grabar y en agosto vamos a empezar a hacer un disco y a montar un nuevo show. Cristian seguirá buscando el amor siempre, pues como cualquier persona, el que no tiene pareja, pues está buscando pareja. En otros temas, reveló si dejará el proyecto de aventurera por su falta de taquilla. Él se encargaría de llevar la puesta a otras entidades. Estamos haciendo los números, todavía no hay nada definido. ¿Cuándo va a ser? Depende de la temporada de aquí. Y esperamos que sea exitoso. Hay mucho interés en provincia. La verdad de las cosas es que no he estado metido en eso para nada. O sea, yo nosotros, yo trato con Juan Osorio, el productor, que fue el que me invitó a hacer la gira. Y esperamos hacer la gira en algún momento de lo que resta del año. Dicen que no hay una retribución económica porque no hay gente. ¿Aún así es a riesga? Aventurera tiene toda una trayectoria. Aventurera realmente es un evento que siempre ha funcionado. Y nosotros esperamos que funcione. Y en la gira, digo, lo que les puedo decir es que hay mucho interés en mucha gente de provincia para hacerlo. Muchos empresarios, promotores. También se dijo que Irina supuestamente amenazó al productor Juan Osorio. Si la sacaba de la obra, lo demandaría. Este, no sé si ha habido ese tipo de declaraciones. Este, no sé. Hasta el momento lo que yo sé es que el elenco es el que está presentándose aquí en México. Yo me reuniré con el productor que es Juan Osorio y tomaremos las decisiones que se tengan que tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!